Alumnos, bienvenidos a la asignatura Gestión de la Diversidad y Bienestar del Empleado. ¿Por qué el Circo del Sol, uno de los pilares, es la gestión de la diversidad cultural? ¿Sabías que la diversidad cultural tiene muchos lados positivos? La inclusión social de culturas ajenas a veces resulta difícil para que tus trabajadores no sólo se beneficien de esta convivencia, pero también para que todos ellos mantengan su motivación como equipo. Es importante asegurar una integración con éxito. Esta asignatura está enfocada a analizar la cultura organizativa, influencia de la cultura en las organizaciones, gestión de la diversidad cultural, beneficio de la diversidad cultural, dimensiones de la diversidad cultural, desarrollo de bienestar en las organizaciones, análisis del microentorno laboral. Soy Javier Río Santamaría, magíster de Recursos Humanos por la Escuela de Negocios de S.A.N. Soy psicólogo de profesión, tengo un máster europeo en Francia en la Escuela de Negocios de Clermont, soy consultor senior, soy director de la firma Río Santamaría y asociados, actualmente soy docente de posgrado, tengo experiencia laboral en más de 15 años en empresas de rubro comercial, retail, financiero, textil, educativo y minero, y docente, como le había mencionado, de posgrado y también en cursos virtuales. Expositor en seminarios internacionales de psicología regional y gestión de talento humano. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de Aprender Bienvenidos.